Buenas noches. Yo soy el doctor Cook, el superintendiente. Hoy es el 9 de agosto y esto es el resumen de nuestra reunión de mesa directiva. Terminamos a las 7 y media. De hecho, fue una agenda pequeña, pero teníamos muchos puntos de meternos al fondo. La primera nota es que la mesa directiva tomó la acción para aprobar la resolución 1937, lo cual da la autorización para que nosotros pongamos el lenguaje del boleto en la elección de noviembre. Y eso da este lenguaje, bueno, da lenguaje preciso que tenemos que tener. Tenemos que tener la autorización con la mesa directiva y no podemos hacer esto sin la aprobación de la mesa directiva. Lo aprobaron 4 a 0, lo cual significa esta elección de la medida de bonos va a ocurrir en noviembre. Estamos pidiendo a la comunidad apoyándonos 250 millones de dólares para renovar la escuela secundaria y otras cosas necesarias. La segunda cosa que la mesa directiva aprobó fue el currículo de salud suplementario que fue adoptado. Si se acuerdan, eso fue algo que tuvimos que hacer para cumplir con los requisitos de la división 22. Las expectativas de la departamento de educación no es nada de currículo nuevo, ya está en camino, pero eso fue comprado y desarrollado durante la pandemia. Esto fue un procedimiento nomás. La tercera cosa de la cual ellos hablaron y tomaron acción fue la práctica realmente que salió de la sesión ejecutiva. Habían dos cosas que ellos querían discutir. La primera era un asunto de un estudiante, un asunto de disciplina de estudiante. No van a compartir, no compartieron ningún detalle acerca de eso para proteger la privacidad del estudiante. Y entonces, pero lo que sí tomaron acción fue de que apoyaron el proceso de administrativa en cómo lidiaron con esta situación, lo cual afirma la decisión que tomaron a nivel de la escuela hasta pasando por el proceso de apelación, que fue el último estatus que nosotros tenemos y después en la mesa directiva lo recibe. Aprobaron esto, la decisión del estricto, pero también nos dieron una petición de dar una presentación en cómo vamos a manejar la disciplina de estudiantes y cómo lo manejamos y cómo es que estamos haciendo restauración cuando un estudiante hace algo que tiene que ver con nuestra política, ese comportamiento y cómo nosotros manejamos la escuela y cómo hacemos prácticas restaurativas y cómo podemos reintegrar, este estudiante con la relación con otros estudiantes en las cuales están en comunidad en las escuelas. Así que vamos a presentar eso a la mesa directiva a lo mejor en 90 días. La segunda cosa que nos pidieron es que nosotros revisamos la cantidad de días de suspensión en este caso. Esto es bastante estándar como una guía por parte de la mesa directiva en ese proceso. Pues entonces también ya nos metimos en informes. Oh, perdón. En la sección de informes comenzó con otro currículo o la opción de un currículo. Y eso fue una presentación bastante amplia acerca del currículo de salud suplementario. A lo mejor no saben que los estándares para el currículo de salud han cambiado en los últimos 18 a 24 meses. Y hemos hecho mucho trabajo con nuestros varios socios así en comunicación con el subdirector de currículo en las escuelas secundarias. Él trabajó con nuestros maestros de salud para determinar cuáles son las materias más apropiadas que tendríamos que conseguir para poder lidiar con los estándares nuevos. Los maestros de salud hicieron un buen trabajo en analizar esto y cumplieron con las expectativas de todos, las expectativas de los estándares y nuestras políticas. Entonces ellos hicieron una presentación hoy en estas materias y de hecho estamos ya llevando estos hoy, bueno, quizás mañana, para que el público pueda hacer comentarios en estos comentarios. Esperamos, esperamos, esperamos recibir comentarios, entonces vamos a revisar el público, el comentario público mientras estemos considerando adoptar esto. Y si, si la mesa directiva prueba esto, vamos a ver cómo podemos llevar esta materia a las manos de nuestros maestros de salud para poder dar esas clases de salud en el, el kinder, el grado 12. La segunda, el segundo informe fue el más, el informe más largo, el, a lo mejor el evento principal. Esto fue una actualización, nuestras prácticas de seguridad por todo el distrito. Específicamente enfocamos en el aspecto de la seguridad física y cómo mantenemos seguridad en nuestras escuelas. Entonces, Julia Redman junto con Bojanowski hicieran esta presentación juntos y hablaran acerca de cómo nosotros manejamos y qué estamos haciendo para asegurar la seguridad físico y que eso sea lo principal en todas las escuelas. Muchas preguntas, muchas preguntas, una presentación larga. Por favor, no dude en dar seguimiento a esto. Hay mucha materia muy buena en esto. Mientras estamos pensando en, en, no sé si quisiera decir, a una escuela normal, pero si pudiéramos ser menos impactados de las prácticas que podría distraernos del enfoque de este, de seguridad de las escuelas, hay un enfoque más amplio, hay mucho en el cual deberíamos de hablar. Estamos comprometidos a involucrar a nuestra comunidad en estas prácticas también. Otro, políticas que adoptaron la, la mesa directiva, perdón, una política que la mesa directiva adoptó de la perspectiva administrativa, la política que fue adoptada por la mesa directiva fue, ah, pues ya lo perdí. Ah, ahí está, JTC-BP, que los límites de asistencia, no recibimos ningún comentario hasta que esa presentación de las, del mes pasado. Eso nos, esa política, política simplemente nos hace, ah, hacer cambios en los límites de asistencia cuando sea necesario. Ah, políticas administrativas que nosotros estamos llevando a cabo este mes, son tres que ya pronto le van a llevar. Uno es el EBBA, lo cual tiene que ver con primeros auxilios. El segundo es EBBC, lo cual tiene que ver con cuidado para sostener la vida. Y el otro es JACD, lo cual es administración de medicamentos. Las tres políticas tienen que ver con cambios en, en las guías por OHA, que tiene que ver con cómo se van a hacer accesible el medicamento NARCAN cuando hay sobredosis de opio. Es un acercamiento muy grave y el Estado ha estado en una posición activa y hemos capacitado en cómo sería para administrar este medicamento que podría salvar vidas. Así que estas políticas se van a modificar mientras estemos tomando en cuenta esto. Y dos políticas que habíamos puesto para revisión que no recibieron ningún comentario para, son políticas administrativas, administrativas y cada guión de ARRI que tiene que ver con, pusimos una pausa en el 50% requerido en esta política de calificaciones para que podamos trabajar con nuestros maestros y sindicatos, para que esas personas puedan realmente estar en este año actualizados para capacitarse, para que saben qué significa hacer de esa manera, de esa manera equitable, de equidad. Y la segunda política que viene otra vez que tiene que ver con las transferencias y la asistencia. Eso fue fácil, el informe del superintendente, yo nomás hablé de los eventos que vamos a tener para hacer las escuelas ya listas para comenzar el nuevo año escolar. Hay muchos maestros que van a venir otra vez, tenemos muchas capacitaciones de reunificación, seguridad, capacitaciones de seguridad, cómo lidiar escuelas de equidad. Es una época muy, muy ocupada en este momento, eso fue el informe del superintendente. Voy a mencionar a una persona y aquí lo tengo, tuvimos uno de los estudiantes, actualmente es un estudiante que estamos muy emocionados de poder celebrar. Isabel Medina estaba en el High Desert Middle School del año pasado, estaba en la escuela, la escuela con Dereja. Hoy es el Día de las Personas Indígenas, por casualidad, Isabel escribió un poema que se llama Caminando Veo. Y esto recibió reconocimiento a nivel estatal por la Asociación de Poesía de Oregon. Estamos muy emocionados poder celebrarla y llamar la atención a ese trabajo fantástico que están haciendo nuestros estudiantes. Y el hecho que su poesía habla a las personas indígenas y el hecho de que fue reconocido hoy es muy bueno y estamos emocionados por compartir esto. Felicidades, Isabel, estamos muy emocionados por usted. Bueno, entonces, otra actualización del presidente, una celebración de la presidenta de Barcelona. Estelakia estaba celebrando en el Distrito de Recreación y Parques de Bend y lo que hacen por los jóvenes en nuestra comunidad y qué orgullosos sentimos. Fue algo muy positivo escuchar de ella y esta celebración. Bueno, es todo para la actualización. Espero que tengan bastante reunión, muchos temas con mucha información. Estamos muy emocionados por compartir esto. Cuídense, ya casi viene el año escolar. Cuídense, alístense.